Universidades nacionales de todo el país participaron de la jornada académico-institucional convocada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para la elaboración del índice de precios al consumidor nacional urbano. Estamos articulando con los equipos técnicos de las universidades. Hay universidades o facultades muy reconocidas, como la de Ciencias Exactas, de la UBA. Hay distintos tipos de especialistas, distintos tipos de profesionales, todos los cuales contribuyen al análisis de los datos de la encuesta de gastos de los hogares y a todos los métodos que hay que aplicar para llevar adelante un índice de carácter nacional. Como universidades públicas estamos aportando nuestros conocimientos y sumando a esos conocimientos con los que tiene el organismo del INDEC para generar alternativas que nos sean útiles. Nos parece muy importante poder debatir si nosotros necesitamos un índice con características federales, un índice que contemple la presencia, el gasto de cada persona, el gasto personalizado por habitante y no por producto más consumido que termina siendo sesgado hacia los hogares que más dinero gastan en productos. Hay una serie de debates que hay que dar y que deberíamos dar entre todos. Nuestra universidad que está en una región como la región patagónica y en especial en la provincia de Santa Cruz puede aportar una mirada de esto si se quiere especial en términos que las realidades del país son muy diferentes. Nosotros tenemos menos de un habitante por kilómetro cuadrado y medir en ese término el desarrollo en los distintos ámbitos de la producción de la cultura y de la salud es un desafío realmente importante. Yo creo que la presencia de más de 20 universidades públicas nacionales preanuncia cambios muy importantes en la estructura institucional de nuestro sistema nacional de estadística. Las universidades desde siempre han estado apoyando, más allá de las diferencias que puede haber entre profesores, este esfuerzo de reconstrucción de la estadística pública que tiene que ver con algo que está ocurriendo en el mundo. En el mundo hay hoy un proceso de incorporación activa de la universidad a colaborar con el Estado en esta tarea. No hay país que pueda decirse que pueda suministrar un ejemplo. Prácticamente la crisis ha puesto en tela de juicio muchos de estos mecanismos. Y en la Argentina me parece que esta es una noticia muy auspiciosa. Yo la calificaría como un evento de características extraordinarias, muy auspicioso, como lo demuestra la presencia aquí, insisto, de más de 20 universidades y de expertos destacados. Creo que es un paso muy importante en la buena dirección.